Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El precandidato a la presidencia de la República por el partido de la gente estuvo en Artigas, estamos hablando de Edgardo Novik, estuvo este miércoles. Falta de trabajo, inseguridad y pésimas rutas son los principales problemas del departamento. Lo más preocupante de este departamento es muy parecido a lo que está pasando en todo el país. Es la falta de trabajo y la inseguridad, eso es lo que está pasando. En la falta de trabajo, nosotros que venimos acá ya desde hace tiempo y lo vamos denunciando en Montevideo, que han cerrado fábricas, han cerrado industrias, y los pequeños comerciantes y los pequeños productores se están fundiendo por los altos impuestos. No puede seguir pagando esos impuestos, no se puede seguir teniendo el IRPF que tienen los trabajadores. Y por otro lado, los asalariados no llegan a fin de mes porque es cara a la luz, el teléfono, el combustible. Y los jubilados que hay alrededor de 200.000 que ganan cerca de 10.000 pesos, no llegan a fin de mes. Y muchos de ellos tienen uno o dos personas. Y pensionistas que ganan 7.000 o 8.000, no se puede llegar. O sea, acá la gente se está quedando sin trabajo y vemos que el gobierno anclado a Montevideo está de espalda de la situación que está viviendo el norte del país y no hay nada a corto plazo que vaya a cambiar esta situación. Y eso nos preocupa mucho. Ayer el gobierno decía que había bajado el desempleo. También el Ministerio del Interior constantemente dice que bajaron los índices de algunos delitos. Bueno, ¿creen estos datos? El tema del desempleo, yo voy a Montevideo y digo, ustedes dicen el 9-10%, vayan al norte del país donde hay 20-30% de su ocupación. Acá en Artigas lo vemos. La gente no tiene trabajo. Venimos de Salto, donde es un departamento que es agrícola, ganadero, que tiene turismo, como acá. Y también dice que hay entre un 20 y un 30% de su ocupación. Y eso lo dice la gente. Que no encuentra trabajo. Donde mujeres que nos dicen que cerró la fábrica, cerró la industria y nadie pide trabajo para una mujer mayor de 40 años. Y a veces tienen dos hijos y no saben cómo hacer para educarlos o como para darle de comer. No están viviendo bien. ¿Por qué sabe lo que está pasando? Es que hay mucha gente que ya dejó de buscar trabajo y eso no figura en el número de su ocupación. Hoy les puedo decir que acá en el norte hay entre un 20 y un 30% de su ocupación. Y eso es grave, porque no trabajar es indigno. Y es lo que está sufriendo la gente. Artigas es un departamento netamente productor, pero tiene dificultades para sacar la producción justamente por el estado de la ruta. Novi, ¿qué está previendo justamente para la parte de la caminería? Mire, el gobierno prometió que iba a invertir 12.000 millones de dólares en infraestructura. Y cada vez que vengo a Artigas, cada vez está peor. Están dejando aislado a Artigas. Ahora vengo de salto toda la ruta, 4, horrible, casi 3 horas en llegar. Si uno se va por la 30 o para el este o para el oeste, está todo destruido. Entonces digo, están aislando a la ciudad y el gobierno no hace nada. Y a veces veo uno a alguien con una obra que va muy lentamente, de a poquito, como diciendo estamos haciendo algo y en realidad no están haciendo nada.